Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del agotamiento mental. Algo muy común. Tristemente, ¿no? Consecuencia de la situación de incertidumbre, de temor. Bueno, sencillamente el entorno no es grato. Es hostil. Entonces, pues nosotros nos agotamos. Estamos pensando bastante. ¿Sí? Realmente preocupados. Ansiosos. Bueno, pero finalmente, pues estamos con un agotamiento. Un cansancio que no solamente es físico, sino también tenemos ese tipo de problema de cansancio, agotamiento en la mente, en el cerebro. Bueno, a lo largo de nuestras vidas también hemos pasado por ese tipo de circunstancias, bueno, no tan severas. Sin embargo, pues se va acumulando, es lo que ha pasado, se va acumulando ese agotamiento mental y físico. Que lo que pasa, pues que nos resta mucha energía, ¿no? Esa energía es muy necesaria para vivir al día a día con normalidad. Claro, nos hemos sentido muy abrumados en otras ocasiones. Puede ser por las responsabilidades que tiene, pues el trabajo, ¿no? O los estudios. O hemos sido atrapados en alguna situación difícil. A veces pensamos que hacer algo al respecto está fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, y no es así. Y, bueno, cuando así, ya nos llega a la mente ese tipo de pensamiento de, no hay nada que hacer. O sea, nos abandonamos. Bueno, es posible que ya tengamos el cansancio mental, pues bastante crecido, bastante postrante. Por lo tanto, es necesario conocer, ¿verdad? De ahí partimos, del conocimiento, de cómo prevenir, cómo anticiparse a un colapso mental, ¿no? Cuando definitivamente la persona ya tenga mucho disturbio, caos, no pueda coordinar. Un shock de estrés, es lo que le llamamos. Bueno, pues hay que anticiparse, ¿no? Si ya estamos cansados, con un agotamiento mental severo, vamos a combatir. Aquí, pues hay que partir principalmente de que se genera debido al uso agresivo de la mente. Cuando es trabajo, pues sí, hay gente que se desvela mucho, se esmera, se obsesiona con la labor que está realizando, con el trabajo que le encargaron, llega el agotamiento. Está yendo más allá del límite de lo que el cuerpo físico, la mente, en el plano físico, pues soporta. Claro, tenemos ganas, entusiasmo a veces, o bien tenemos obligación, tenemos responsabilidad y seguimos, ¿no? Decimos, deseamos. Pero, ¿qué sucede? Una cosa es lo que tengamos nosotros planeado, una cosa es lo que tengamos estimado, y otra cosa muy diferente, la resistencia de nuestro cuerpo, que a veces no alcanza a pegarse a nuestros deseos, ¿por qué? Está frágil, está agotada, es fuerte en otros tiempos, pero bajo circunstancias de incertidumbre, pues nuestra mente también se va desgastando día a día, cuando ya pasó tiempo, pues más. Sí, porque nos hemos enfrentado a una situación muy difícil en estos últimos meses, a causa, pues, de que el entorno nos obliga a estar, pues, encerrados, preocupados, enclaustrados, ¿no? Por seguridad, pero nuestro pensamiento no está acostumbrado, nuestra mente, nuestro cuerpo, a estar aislados. Entonces, pues, viene el agotamiento, de tanto que está uno pensando, o malas noticias que llegan. Entonces, pues, la persona, como consecuencia principal, ya tiene un cansancio mental. Claro, debido al nivel de estrés que está generando la incertidumbre, las preocupaciones. Pero, pues, finalmente, habrá que retornar a la rutina, pero sin falta de energía, con agotamiento mental. O sea, no tenemos fuerzas. Sin falta de energía, retornar. Básicamente, va a ser difícil. Porque lo que nos dicen es que nuestro sistema inmune debe de estar fortalecido para evitar la cometida de alguna infección oportunista o que esté en el entorno. Pero, pues, también nos tendríamos que enterar, tenemos que saber cómo lograr mantenernos tranquilos. Porque con la preocupación, pues, definitivamente, se nos gasta la energía, ¿no? Si piense, al estar pensando, pues, viene el agotamiento. Y tenemos que saber cuáles son los síntomas. Ya vimos algunos, ¿no? Cuando uno se abandona, pues, no hay que confundir con la depresión, ¿no? Agotamiento mental es diferente. A veces se le relaciona mucho porque, pues, puede ser que un agotamiento mental conduzca a una depresión o bien la depresión al problema de agotamiento mental. Sin embargo, si queremos atender bien el agotamiento mental, tenemos que saber separarlo, ¿no? Pero, pues, se trabajan diferente o se atienden de manera diferente. Aunque estén juntos, pues, son tratamientos diferentes. Nos vemos nosotros cuando elaboramos una fórmula. Bueno, entonces, ¿qué es sentirse con cansancio mental? Bueno, es normal sentirse a veces débil, ¿no? Mentalmente agotado, pero es una expresión más bien, ¿no? Lo que está significando es que nos sentimos menos dinámicos en algunas ocasiones. Y también sabemos que en ocasiones la fatiga física va acompañada de la fatiga mental o a la inversa. El cansancio físico puede ocurrir por una falta de sueño. La persona no durmió bien. También puede ser por un exceso de entrenamiento. Mucha gente se sobreentrena, ¿no? Hace mucho ejercicio. De más, incluso se lastiman. O en su defecto, pues, también la persona se siente cansada por una falta de actividad física. Por eso es que estar siempre ubicado en nuestros pensamientos, en las actividades, en la justa media. Quiere decir que no hay que exagerar, pero tampoco hay que dejar de hacerlo. También tiene que ver la alimentación incorrecta. Nos faltan vitaminas, nos faltan minerales. Eso hará que nuestro cuerpo se sienta débil. Así decimos, agotado. Pero regresemos. Por una parte, el cansancio mental va a ser provocado por una sobrecarga del flujo de pensamientos. Esto va a desembocar en una producción de estrés. Y bueno, con el tiempo, si no lo atendemos, se puede convertir en un estado de ansiedad. Eso es perjudicial para la salud mental. Hay situaciones de tensión. Hay encadenamiento de problemas. Bueno, son los principales factores de este agotamiento que a la mayoría de las ocasiones vamos a resolverlo. Sí, podemos atenderlo. En definitiva, concretemos, ¿no? Pensar demasiado las cosas. La gente es atrapada por el pensamiento, ¿no? Decimos un pensamiento laberíntico, porque no resuelve. No llega a ningún punto, no sale de ahí. Simplemente es pensar por pensar y, bueno, se le va el día, se le va la noche, se le van los días. A veces los meses, ¿no? Y bueno, ese tipo de pensamiento principalmente se caracteriza porque la persona supone cosas. Se anticipa a ciertos sucesos imaginarios que pueden ser perjudiciales. Pero es su pensamiento. Pero le quiere dar forma. Le quiere dar estructura. Le quiere dar cuerpo. Quiere... Pues en realidad... Anticiparse demasiado, porque es una exageración, ¿no? Entonces crea problemas donde no los hay. Porque hace reclamos de un suceso que todavía no ocurre. Se prepara para que cuando ocurra le impacte menos, pero a veces caen exageraciones. Hemos visto también algunos casos donde las personas que son de este tipo, en esta situación, pues de que están pensando que el mundo se va a acabar y empiezan a hacer esas casas subterráneas, llenarlas de comida. Bueno, tantas cosas, ¿no? Son personas que tienen ya un agotamiento mental que no están atendiendo y se van a agotar peor. Porque caen en actividades que no deben realizarse porque, pues, está en su pensamiento, está en su imaginación, está en su sospecha. Y así pasa, ¿no? Que uno cuando está agotado, deja de ser concreto, pasa a ser subjetivo, pasa a utilizar mucho la imaginación. Bueno, esos miedos, ¿no?, anticipados a lo que no va a acontecer, a lo que no es una realidad, pues no va a ocurrir. Entonces, pues ahí está el agotamiento principal y en el caso que nos ocupa, pues es que no sabemos realmente en algunas ocasiones a dónde va a desembocar todo. Entonces, sí, pues muchas noticias, ¿no?, todas malas, falsas esperanzas que se diluyen. Entonces, vemos a actuaciones que nos parecen, pues, sin fuerza, sin consistencia, alejadas de la realidad, pues todo eso es natural que nos vaya agotando. Sin embargo, habrá que salir adelante, ¿no? Habrá que mantenerse fortalecido. Para esto nada mejor que cuidar la condición física, cuidar la condición mental, buscar pensamientos sanos, sustituirlos, ¿no?, por la meditación, digamos, por el análisis, por el aprendizaje de nuevas disciplinas o nuevas ciencias, mantenernos entretenidos productivamente. Sí, construyendo, como dice coloquialmente el líquido, descansando, haciendo adobes. Porque tenemos que, nuevamente, salir a una actividad, una actividad que desde luego puede estar no muy lejos, pero no estamos aprovechando el tiempo para la preparación. Sí, a ver, más requerimientos, más competencias, tenemos que prepararnos, y es un buen momento, ¿no?, cuando estamos limitados de salir a la calle. Hay que aprender. Eso nos va a mantener muy entretenidos positivamente. Tenemos que hacer ejercicio porque hay que mantener la condición. De lo contrario, vamos a presentar disturbios en nuestro organismo porque vamos a tener obesidad, vamos a tener enfermedades degenerativas, amén de mil cosas, ¿no? Por eso es de que habrá que mantenerlos siempre ocupados y buscar no crear problemas donde no los hay y no pensar tanto en lo que son suposiciones. Porque ese es, pues, el causal, ¿no?, la razón por la cual llega el agotamiento mental, o que le llaman más pomposamente, pues, psicológico. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a verlos más, ¿no?, porque a lo mejor no los tenemos bien ubicados o a lo mejor estamos atendiendo los síntomas en lugar de a la raíz del problema. Por ejemplo, dificultad para dormir, falta de sueño que puede provocarnos cansancio mental, cansancio mental que a la vez después nos va a provocar insomnio. Imagínense, a veces, hasta estando cansado, hasta estando cansado, no podemos dormir porque tenemos insomnio. La dificultad, pues, crece más porque no estamos descansando, porque estamos con el pensamiento que nos inquieta, que nos sobresalta, que nos va molestando bastante en nuestro equilibrio, en nuestro balance. También, ¿qué puede ser?, dificultad para mantener la concentración. Esto nos lleva a un bajo rendimiento, pues, en el trabajo, ¿verdad?, cuando regresemos, o en el trabajo actual que estamos haciendo a través de los recursos a distancia. O sea que, ya hay dificultad para concentración, pues, entonces, vamos a recuperarla utilizando los recursos de las plantas. Hay plantas que le llamamos nootrópicas. Este tipo de plantas lo que hacen es estimular la mecánica, ¿no?, del conocimiento, de la cognición. O sea, para que uno aprenda más fácil. Hay gente que tiene esa dificultad de aprender cosas y, entonces, pues, lo que hacemos es darle este tipo de plantas. O sea, muchachos que tienen problemas en la escuela y que no aprenden, bueno, utilizamos, entonces, plantas nootrópicas, que son las que estimulan, pues, que haya predisposición para aprender más rápido, más fácil. Entonces, también, en este caso, tenemos que utilizar ese tipo de plantas nootrópicas. También hay apatía y decaimiento. Nos sentimos antipáticos con menos fuerzas de lo normal. No encontramos la razólogía, aunque sí. Sí la encontramos subjetiva, ¿no?, por lo que está pasando. Entonces, ya hay cansancio mental. Ya tengo falta de energía. Ah, me duele la cabeza. Entonces, es lógico, ¿no?, pensar que estar continuamente, piense y piense, día y noche, van a desembocar en un dolor de cabeza muy molesto, ¿no? Como si estuviera uno flotando, como si estuviera ahí, no sé, alguien martillando, un clavo, en nuestra cabeza, ¿sí? No, como se percibe. Hay dolores musculares intensos. Está relacionado, ¿no?, con la falta de energía. Si tenemos falta de energía, me duelen los músculos, siento que me pesan, me cuesta trabajo moverme, mantenerme activo. Bueno, necesitamos fórmulas no tonificantes que fortalezcan, que den energía, y que además, pues, nos disipen tanta incertidumbre, tanta preocupación, tanta agitación, a través de sus compuestos, porque sí se logra, son plantas estimulantes, nos reaniman, sentimos más motivación, y bueno, es que no crean adicción, no crean ese tipo de dependencia, si no las tomamos, mientras las necesitemos, y cuando ya no, pues, igual, se suspenden. Las plantas no se toman de por vida. Bueno, vamos a platicar más, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, vamos a utilizar recursos, entonces, para atender un cansancio mental, un agotamiento, una debilidad, que bueno, hay que atender, porque ya es general, ¿no? Bueno, entonces, utilizamos recursos de las plantas, pero también podemos utilizar combinaciones excelentes, por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos no esenciales, como por ejemplo, la leucina. La leucina, vamos a platicar de ella, que viene con brami, el brami, pues, es una planta. Son combinaciones que hacen sinergia. Sus aplicaciones, pues, son similares, pero potencializan cuando se unen. Es lo que tenemos que aprovechar, porque en este caso, cuando la persona está muy agotada, pues, necesitamos tonificar. Entonces, utilizamos los suplementos. Este tipo de combinación es excelente, por ejemplo, para favorecer el suministro de energía al cuerpo, cuando nos hace falta. Desde luego, pues, tenemos que producirla. Tenemos que utilizar los recursos, los suplementos que ingerimos. En este caso, esenciales. Esenciales quiere decir que el cuerpo no los produce. Entonces, sin embargo, los necesita, los ocupa, le hacen falta. Entonces, la leucina es lo que tenemos que aportar. Y la planta que tiene ciertos activos que van a favorecer que el cuerpo, pues, tenga energía necesariamente para todas sus funciones. Entonces, claro, la función cerebral consume energía, aunque pensemos que no, ¿verdad? Decimos, no, pues, ¿qué tanta? No, pues, en base al uso, al estar continuamente con un flujo frecuente de pensamientos, pues, estamos gastando, estamos gastando energía. Y de dónde la toma el cuerpo, de dónde la toma el cerebro, pues, del cuerpo. O sea, de alguna parte tiene que surgir, entonces, hay un robo celular. Entonces, nos agotamos, pues, estamos cansados. Porque la energía, pues, no está llegando a través del alimento, a través de los suprimentos. Entonces, el cerebro la toma de todas las células corporales que debían de tener extra, pero en este caso, pues, no tienen extra. Porque empieza, entonces, ¿a qué? A agotarse, ¿no? O sea, a ya no haber. Eso quiere decir agotamiento. A ya no haber. Entonces, pues, utilizamos esto para que de rápido empecemos a aportar al cuerpo los elementos necesarios para que haya producción de energía. Entonces, aquí aprovechamos varias acciones para favorecernos. Por ejemplo, esta combinación colabora en la reparación del tejido óseo. Sino para no fragilizarnos de los huesos. También sirve para aumentar la masa muscular porque se va perdiendo. A veces las personas, pues, sí, van subiendo de peso. Pero es grasa. No tiene que ver con el músculo. Y entonces la gente, pues, se queja, ¿no? De que está perdiendo masa muscular y se debe a que definitivamente no tiene los aportes que su cuerpo necesita. Tenemos que suplementar. De lo contrario, pues, va a haber fragilidad también ósea. Este tipo de aminoácido se utiliza bastante para la práctica deportiva, para atletas de alto rendimiento. Pero lo podemos tomar nosotros sin ningún problema porque no tiene ningún efecto secundario, no tiene efectos acumulativos. Y si lo necesitamos, tenemos que utilizarlo. Incluso la gente diabética que a veces se adelgaza mucho, por lo mismo de que tiene glucosa elevada. Pues aquí aprovechamos porque puede nuevamente recuperar músculo. Pero a la vez, fíjense, aquí está la maravilla. A la vez de que vamos a recuperar músculo perdido, al mismo tiempo, vamos a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Doble beneficio, muy importante. Pero además, pues, digamos en jóvenes que han tenido problemas de crecimiento, es excelente, ¿eh? Porque esta combinación de este aminoácido esencial con esta planca, pues, pueden estimular la liberación de la hormona del crecimiento. Bueno, en ellos, pues, ese es el beneficio que mejora su estatura. La corrigen cuando no la alcanzan. En nosotros, pues, la ventaja es que podemos, a través de esta hormona de crecimiento, favorecer nuevamente la recuperación del músculo. También, entonces, podemos nosotros utilizarlo para reparación de tejidos dañados. A veces tenemos tejidos dañados. Para regeneración celular. Para el cuidado de las neuronas. Porque lo que sucede, de tanto que estamos pensando, estamos gastando demasiada energía, pero también nos estamos recuperando nutrientes. Y, por lo tanto, pues, que lo que pasa, las neuronas, pues, necesitan estimularse, necesitan tonificarse para que no se dañen, para que no se afecten. Y es bueno, entonces, esta combinación. Vamos a escuchar. A Jasmín tiene comentarios interesantes acerca, pues, de esta combinación, de este suplemento que hace muy buena sinergia en nuestro organismo. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y, bueno, efectivamente, es un suplemento muy completo, sobre todo cuando nosotros estamos buscando, pues, mejorar todo lo que es la función cognitiva, ¿no? Todas estas habilidades que son realmente necesarias en nuestra vida diaria. Y engloban, pues, desde la habilidad que tenemos de aprender nuevas cosas. Recuerde que es importante que todos los días usted trate de aprender algo nuevo. Y, bueno, al mismo tiempo, pues, es importante porque debemos de recordar la información, debemos de saber organizar, de planear nuestro día, resolver los problemas que se nos presentan, poder concentrarnos y, bueno, mil funciones que se requieren con todas estas habilidades cognitivas. En este caso, tenemos un suplemento que nos va a apoyar con eso por los ingredientes tan importantes que tiene. Por un lado, tenemos a el Brahmi, que es una planta que tiene origen de la India. Es una planta ayurvérica, así se les llama a las plantas propias de la India. Y, bueno, es una planta que allá dicen que es la planta del cerebro. Se usa desde hace siglos, sobre todo para el control del estrés, tanto físico como mental. Es una planta que provee al cerebro de energía en las situaciones en las que más se necesita, ¿no? Puede consumirlo desde un estudiante que le cuesta trabajo poner atención, que no logra concentrarse, que no retiene la información que aprende, porque, pues, muchas veces sí ponen atención, pero toda la información no está teniendo una retención. Entonces, el Brahmi ha demostrado mejorar la memoria tanto en la adquisición de nuevos conceptos como en la retención de conceptos que ya se aprendieron. Mejora la atención, la concentración y, sobre todo, la velocidad del procesamiento. Entonces, las personas o los estudiantes que tienen problemas en las habilidades, tanto matemáticas como para hacer cálculos, sumas o restas, que es algo que, pues, vamos a ocupar todos los días, pues, pueden agregar un suplemento de Brahmi con leucina para mejorar todas estas habilidades cognitivas. O, bueno, incluso en niños que tienen déficit de atención, se hizo un estudio con esta planta, se les dio justamente a niños que tenían este problema de déficit de atención e hiperactividad y se vio cómo redujo los síntomas de hiperactividad en un 93%. El déficit de atención se redujo en un 85% y, bueno, todos los problemas de aprendizaje en un 78%. Imagínense, casi al 100% se redujeron todos estos problemas. Entonces, si tenemos algún niño en casa o algún adolescente que esté tratando que le vea que le cuesta trabajo en la escuela, pues, podemos darle este suplemento ya que es muy completo y lo puede tomar toda la familia, ¿no? La persona adulta, incluso, que requiera en su trabajo constantemente estar innovando, planeando, dirigiendo, pues, le va a dar claridad mental. O, bueno, también la persona mayor que poco a poco, pues, va perdiendo estas habilidades mentales y desea recuperarla, pues, este suplemento que contiene Brahmi es excelente. El Brahmi tiene fitocompuestos que desempeñan un papel protector en las funciones sinápticas. La función sináptica es la comunicación entre las células. Entonces, de esta manera, en los nervios del hipocampo, que es donde es la sede de la memoria, es donde todos los fitocompuestos del Brahmi lanzan como todo el apoyo y ayudan a que se proteja el cerebro. Y, bueno, también es muy ocupado en casos de Alzheimer por esta misma característica. Se han obtenido muy buenos resultados en personas con este síndrome, porque además de que protege las células del cerebro, pues, también nos va a ayudar a proteger toda la estructura venosa. Es un cardioprotector. Y, bueno, atiende incluso desórdenes mentales, manías, histeria, o cuando ya tenemos un agotamiento, que es un agotamiento diario, ¿no?, una debilidad, que nos sentimos tenso, que nos sentimos sin energía, pues, podemos ocupar precisamente Brahmi con leucina. Además, es una planta que tiene la propiedad de ser adaptógena. Esta, bueno, pues, como lo dice la palabra, quiere decir que nos van a ayudar a adaptarnos mejor, van a preparar nuestro cuerpo para que tenga resistencia resistencia a ciertas situaciones que nos pueden provocar un estrés tanto físico como emocional, como puede ser, pues, cambios repentinos en nuestra vida, que de repente, no sé, nos corrieron del trabajo, perdimos un familiar, estamos pasando por una situación complicada. Bueno, pues, esto es un suplemento que nos va a dar una fuerza tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. Esta es una característica, pues, que tienen algunas plantas, precisamente, de la medicina ayurvédica, es que siempre buscan equilibrar cuerpo, mente y alma. Entonces, en este caso, pues, tenemos albarami, que es una planta muy poderosa, y además, pues, tiene adicionado este aminoácido, que es la leucina, el cual, pues, es un compuesto orgánico que repara, que va a atender cualquier daño rápidamente. Además, pues, nos va a proporcionar energía, a controlar los niveles de azúcar, y además, va a ayudar a la formación de masa muscular, por lo que las personas que les cuesta mucho trabajo subir de peso, que son muy delgadas, pues, pueden apoyarse de este suplemento completo, de brami con leucina, para ganar peso, para equilibrar su mente, su cuerpo, para evitar el estrés, el insomnio. Bueno, sin duda, este suplemento tiene muchos beneficios, bien, continuamos, ya estamos aquí, a su disposición, para darle sus fórmulas, para elaborarlas, para que inicie un tratamiento pronto, no se lo olvide proporcionar un correo, para que le enviemos su fórmula, cuando usted necesite una, y lo solicite, para mandarla directamente. Bien, pues nuestras fórmulas que elaboramos, en el transcurso del programa, las colocamos directamente en nuestra página, para que usted disponga de ellas, o bien, para que usted, la reenvíe a una persona que necesite alguna fórmula, algún amigo, por ejemplo. O bien, puede usted adquirir, los componentes de su fórmula, directamente en la tienda en línea, usted puede adquirirlos, para que le lleguen directamente, también a la puerta de su domicilio. Nuestra página, anotamos la página y la visitamos, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Podemos comunicarnos a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, también podemos comunicarnos a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienen la Ciudad de México en Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. La soy el teléfono para más informes. 55 54 44 16 60. 55 54 44 16 60. Desde reciente apertura. En Charco. Tienda autorizada. Anotamos la dirección. Habería coactivo número 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos el teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco. Esto es en el Estado de México. Está ubicado en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, en Texcoco, frente a Coppel. Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para más informes. 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. NKTPEC, Centro de Asesoría Herbolaria, en calle, no es avenida, Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre Avenida Morelos y Avenidas Insurgentes aún. Bueno, cerca del Palacio Municipal y frente al kiosco, junto a una óptica. Anotamos el teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Xochimilco, Centro de Asesoría Herbolaria, avenida Morelos, número 128 local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación, del tren ligero de la estación Xochimilco, y a dos cuadras también del Mercado Principal. Anotamos el teléfono para más informes. 55 56 41 95 68. 55 56 41 95 68. Y no se olvide, contamos con línea de ayuda armularia, para que pida fórmulas vía telefónica, sin compromiso. Si desea, también pueden mandarle su fórmula directamente a su domicilio, a través de la tienda en línea. El teléfono vamos a anotarlo. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, ya tenemos los datos, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula. Muy importante, ¿no? Sobre todo para fortalecer el cerebro, que tonificarlo. Hace mucha falta, ¿no? A veces nos duele la cabeza, tenemos punzadas, una debilidad extrema, que a veces no podemos ni levantarnos de la cama. Bueno, es un agotamiento mental. Hay dificultad para dormir. Ya estamos en la cama, pero no podemos dormir. O no tenemos un sueño profundo reparador, está muy ligero, ¿no? Muy agitado, aparte nos alteramos. Dificultad para mantener nuestra concentración, lo que conlleva un bajo rendimiento, en el trabajo, en el día a día en general. Hay apatía, dolores de cabeza, dolores musculares. Miren, la sensación de cansancio mental está íntimamente relacionada con la falta de energía. Entonces vamos a buscar nuestras plantas energetizantes o tónicas, ¿verdad? Para cambiar este panorama. Bueno, no es grato. Anotamos entonces Teotomy, Anis de monte, Yolosóchil, Meliloto, Trébola amarillo, Té verde. Nuevamente entonces, Otomy, Anis de monte, Yolosóchil, Meliloto, Trébola amarillo, Té verde. Exclama las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cuando está uno muy debilitado como agua de uso, a manera preventiva o anticipada, ya cuando vamos empezando con los síntomas, pues podemos tomarlo después de cada alimento. Bueno, ahora los suplementos, Brami con leucina, Glutamina, Taurina, Sabila y Olivo. Nuevamente, Brami con leucina, Glutamina, Taurina, Sabila y Olivo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora bien, buscando coadyuvar con el tratamiento del adicional, el producto adicional del día, que nos va a funcionar exactamente para coadyuvar, o sea, para apoyar el tratamiento que estamos mencionando, ¿no? Pero también para fortalecer el sistema inmune, para anticiparnos a infecciones, teniendo mejoras en el aparato respiratorio, en el aparato circulatorio también, estimulando las defensas y también para que haya energía, para gente que tiene dificultad respiratoria, gente que tiene dificultad en la circulación, dar excelentes resultados, es el elixir que lleva tripala. Es una combinación de varias plantas de la medicina ayurveda. plantas de la india. El elixir tripala, o sea, el ingrediente es tripala, o sea, el compuesto que les menciono. Se toma un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador, eso es al levantarse y antes de acostarse otro más. La clave es 18-25. 18-25, no se lo olvide. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica, si es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es Sara Baena. A ver, nuevamente. Mi nombre es Sara Baena. Bueno, tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor, yo le estoy solicitando una fórmula porque, mire, hace cuatro meses me tuvieron que operar de la médula espinal debido a que los doctores encontraron un quiste, así que tuvieron que drenarla. Afortunadamente, fue una cirugía con éxito por el riesgo que se corre. Pero, fíjense que no he sentido mucha mejoría. Aunque ya han pasado cuatro meses, aún mis síntomas todavía persisten. Yo todavía me siento aturdida. ¿Cuáles son? Me siento aturdida con una sensación como de estar en un barco o como si estuviera temblando. Mi cuerpo percibe un movimiento. Tengo leves dolores de cabeza, pero sí me duele el cuello. Sí, entonces esto hace que mi oído izquierdo me duela como si estuviera inflamado. Esta condición me ha hecho una persona insegura, temblorosa, nerviosa, en pocas palabras, incapaz de valerme por mí misma. Aunque ya no tengo la vesícula, aún me duele esa zona. Tengo piquetitos como si tuviera todavía pues la vesícula, aunque ya no la tengo, me la quitaron. Aparte pues tengo mis dolores de estómago, náuseas, de flujo, mi saliva es espesa, mi boca está seca y mis pieses tienen un olor de tiro. Estoy ahorita pasando por la menopausia con oleadas de calor frecuentes a diario e insomnio. En pocas palabras, doctor, pues vivo en un cuerpo muy alterado, muy inseguro, no sé si debido a esta cirugía. Sí, doctor. No, tienen que combinarse otras cosas, otros factores, porque son padecimientos emocionales también, aparte de los físicos, con un poco de compromiso en el sistema hepatobiliar. Sí. ¿Qué edad tienes? Mi edad, 50 años. ¿Tu peso? 60 kilos. ¿Y tu estatura? 1,54. Bueno, entonces vamos a hacer una fórmula para que te fortalezca bien, para que sientas desde luego más seguridad, no más apromo. Bueno, utilizamos las siguientes plantas. Vamos anotando, utilizamos fenogreco. Esa es la principal para este caso, fenogreco. Planta eje. Seguimos utilizando las demás que vamos a complementar. Bueno, entonces sería bambuchino. Utilizamos hierba del perro. Cholla. Chicalote. Estrellita. Bueno, quedó bien. Excelente. Entonces, ¿qué fue? Fenogreco. Bambuchino. Hierba del perro. Cholla. Chicalote. Estrellita. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua a 10 minutos de hervor. Tómala como agua de uso. Cápsulas. Linaza con bacalao y omega 3. Viene junto, eh. Linaza con bacalao y omega 3. Esa es una. Utilizamos también yensas del sur. Vamos a utilizar espirulina, hierba de ámbar. Entonces, fue lo siguiente. La que lleva tres aceites, la cápsula es aceites de linaza, bacalao y omega 3. La siguiente. Yensas del sur. Espirulina. Hierba de ámbar. Bien, una de cada una. Se toman antes de cada alimento. Medio gusta atenderte. Bueno, continuamos. Vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica, si es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Yolanda Castillo. Buenos días. Sí, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, me lo recomendaron mucho a usted. Tengo unas hemorroides ya, pues, crónicas y me quieren operar. Entonces, me lo recomendaron para ver si usted me puede ayudar con un tratamiento naturista. Y una colitis muy aguda. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa a ti? Bueno, pues, tengo dolor, tengo una infección ahí por ahí en las vías urinarias también ya ahí como retenida desde hace muchos años. Sí. Dolor de cabeza, dolor en la espalda baja. Este, tengo quistes en las mamas. Ya no estoy menstruando. Sí. Sí. No sé qué más. ¿Tu edad? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Perdón? ¿Cuál es tu edad? 48 años. ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos kilos? 70 kilos. ¿70? ¿Y tu estatura? 1.59. Bueno, hago el tratamiento entonces para que perdón, casi no le escucho. Los padecimientos ya. Sí, que te va a hacer el tratamiento para que mejor te sientas bien, te sientas a gusto. Bueno, entonces iniciamos con gorongoro, así que anotamos gorongoro. Correcto. Palo de tres costillas también, sangregado, temazagua, encino, judía. Entonces voy a mencionar de nuevo las plantas. Gorongoro, palo de tres costillas, sangregado, temazagua, encino, judía, se escribe judía con H, H, judía. Bueno, reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos, sacápsulas. Empezamos con serpentaria con triptófano, aceite de nopal, aceite de pescado, astrágalo. Menciono de nuevo serpentaria con triptófano, aceite de nopal, aceite de pescado, astrágalo. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Medio gusta atenderte. Bien, pues, necesitamos fortalecernos, tener más resistencia, tener salud. Desde luego en nuestro estado natural, pero hay que recuperarla cuando se ve amenazada, sobre todo cuando en el entorno pues la situación se muestra muy hostil. Pues lo mejor es fortalecer las defensas orgánicas. sea que el cuerpo rechace, que el cuerpo desactive, que el cuerpo defienda. Y para esto hay que utilizar nuestras plantas inmunostimulantes. No fallan, excelentes. Bueno, ya nos vamos. gracias por su atención, gracias por su compañía. Jasmín Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Rodrigo. Me despide con una frase de Bob Proctor. Dijo así, la riqueza no es lo que tienes, se trata de quién eres. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.